Hola, soy Maru de Mi Desenchufe y hoy vengo a traerte un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer un estuche. Comenzamos. Para comenzar vamos a recortar todas las piezas que nos indique el patrón y preparar nuestros materiales. Entonces, vamos a empezar por los bolsillos interiores. En este caso, como lo estoy haciendo de vinilo transparente, lo que voy a hacer es cortar dos trozos de bies, un poquito más largo que el ancho del vinilo, para uno y para otro bolsillo. Lo que hacemos es sobre el borde, el vinilo lo ponemos en el centro, veis que justo donde están los pliegues del bies, y lo volvemos. y aquí o bien ponéis alfileres o bien las pincitas. Si en lugar de usar vinilo transparente usáis una tela normal, lo que haríamos es un dobladillo. Lo preparo los dos. Y vamos a la máquina de coser y vamos a coser recto por el borde inferior del bies. En la máquina lo vamos a colocar de manera que la aguja caiga donde nosotros queremos, que es en el borde inferior del bies. Costura recta y hacemos atraque al principio y al final. Quitamos de la máquina. En este caso, como estamos cosiendo, el bies va por encima y por debajo del vinilo, no necesitamos ni aguja especial ni ningún tipo de prensatelas especiales. Y esto lo reservamos. Ahora, en la pieza interior, lo que vamos a hacer es vamos a doblar enfrentando los derechos, y marcar el centro. Con un piquete o bien con un alfiler. Marcáis el centro. Y del centro hacia abajo, marcamos a un centímetro, vamos a poner la pieza de fieltro que nos va a servir para colocar luego los alfileres. Entonces, la presentamos, la sujetamos con alfileres y vamos a coser toda la vuelta. Yo en este caso lo voy a coser con zigzag. Lo podéis coser con costura recta o bien utilizar alguna costura decorativa de vuestra máquina de coser. Al final, hacemos atraque y quitamos de la máquina. Le quitamos los alfileres y preparamos el interior. Colocamos el bolsillo pequeño de un lado. Lo voy a sujetar con las pinzas para no agujerear el plástico, el vinilo. Y por el otro lado, el otro bolsillo que es un poquito más grande. Esto, así preparado, lo reservamos. Ahora, la cinta elástica, lo que vamos a hacer es con un trocito de bies, vamos a cortar unos 4 centímetros. Y vamos a hacer una especie de ojal. Entonces, vamos a coger aguja de hilo. Primero vamos a coser este ojal, solo el elástico, con unas puntaditas para que esté sujeto y no se nos mueva. Y ahora vamos a poner el bies que hemos recortado. Vamos a doblar los extremos hacia adentro y allí colocamos lo que recién cosimos, el hojar. Y volvemos a doblar. Y ahora, por este extremo de aquí vamos a coser con puntada escondida. con puntadas muy pequeñitas, vamos cerrando con todo este lateral. Una vez que llegamos a la parte inferior, hacemos la puntada de remate y escondemos la punta de remate. Y cortamos. En la parte interior que habíamos reservado, vamos a sujetar esto que acabamos de hacer de la marca central un centímetro hacia abajo. y ahí lo vamos a dejar sujeto con un alfiler. Y en el extremo contrario, a un centímetro, centímetro y medio del borde, vamos a colocar un botón. Hacemos el nudito y cosemos el botón. El nudo en la parte de atrás. Vamos de atrás hacia adelante tres o cuatro veces hasta que el botón se quede bien sujeto. cuando tenéis el botón sujeto le damos la vuelta y por aquí por detrás rematamos. Y cortamos. De esta forma dejaríamos preparada la parte interior. Para nuestra pieza exterior lo que vamos a hacer es poner el derecho hacia arriba, lo vamos a doblar por la mitad y vamos a tener en cuenta dos cosas. Una, que por aquí vamos a tener un bies, con lo cual ya nos vamos a comer un medio centímetro más o menos. Y luego el snap. Entonces, el aplique, si bien va a estar centrado en esta dirección, en esta dirección vertical lo vamos a poner más hacia arriba. teniendo en cuenta que aquí vamos a tener luego el broche para que no nos pise la flor. Una vez que tenemos la posición lo sujetamos con alfileres solo sujetando la flor a una de las caras. ¿Vale? La flor ya no tiene las plantillas, ¿vale? Esto lo veis en el tutorial del jardín de la abuela, pero ya hemos quitado todas las plantillas y hemos planchado bien para que coja bien la forma de los hexágonos. ¿Vale? Cuando ya lo tenemos bien sujeto vamos a coser. Aquí tenéis dos opciones. O bien le pasáis la máquina de coser todo en el contorno, ¿vale? O bien a mí me gusta más, sabéis que a mí me gusta la punta escondida porque queda mucho más prolija. Entonces nos meteríamos por dentro del hexágono, ¿vale? En este pliegue metemos la aguja y la sacamos en el borde para dejar el nudito bien escondido. Ahora sujetamos y vamos haciendo punta escondida en el borde del hexágono y en la tela del estuche. Lo voy a doblar un poquito así. Creo que si lo dobláis mirad si lo dobláis ahí justo al filo entonces cogemos el filo de la flor y cogemos el doblez que hemos hecho aquí. para coser la punta escondida en este caso vamos a usar solo una hebra. La punta escondida para que quede bonita tenéis que ir haciendo puntaditas muy pequeñas y cuando vamos tirando la puntada desaparece. Tenéis que controlar que aún cuando estéis tirando que no se frunza. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo esto por todo el contorno de la flor vamos llegando al final de nuestra flor y en la última puntada nos vamos a ir hacia el lado de detrás para rematar y terminar la costura. y ya tendríamos colocado nuestro aplique. Vamos a poner ahora el derecho hacia abajo por encima de ello vamos a poner el interior ¿vale? Con el bolsillo más corto sobre donde está el aplique lo hacemos coincidir bien todos los bordes y sujetamos con las pinzas en esta zona donde tenemos el plástico y donde no haya vinilo pues podemos poner alfileres. Ahora vamos a colocar el bies entonces vamos a dejar la unión un poquito más abajo del centro ¿vale? Entonces vamos a abrir y hacemos coincidir la pestaña que abrimos con el borde de la tela ¿vale? Aquí voy a poner alfileres porque no tengo plástico sin estirar ¿vale? Porque sabéis que si yo tiro el bies se estira entonces simplemente lo vamos colocando cuando ya llego a la parte de vinilo tengo que coger todas las piezas con las pinzas y cuando llegamos a la zona de las curvas vamos acompañando la curva en caso de que no tengáis pinzas y tengáis que hacerlo en la zona del vinilo con los alfileres vamos a poner el alfiler en la zona que se va a quedar o sea en la zona del pliegue del bies ¿vale? que es donde se va a quedar cosido y entonces no se va a notar ningún agujero en el vinilo sobre todo ¿vale? o sea que si podemos usar alfileres pero con esa precaución que no queréis poner alfileres ni pinzas pues podéis hacerlo hilvanando ¿vale? pero siempre mejor sujetar el bies antes de coserlo para que no tengamos sorpresas al final de que se nos frunza de que se nos estire más de un lado que de otro y aquí vamos a preparar el final pero no lo vamos a cortar todavía lo que vamos a hacer es con el inicio lo vamos a doblar en diagonal a 45 grados hacia abajo y el bies que luego cortaríamos va a pasar por encima ¿vale? y lo dejo sujeto no lo corto ¿vale? porque a veces cuando cosemos o lo que sea estiramos un poquito y necesitamos un poquito más ¿vale? entonces lo dejaríamos preparado ¿vale? y empezaríamos a coser justo donde está desde donde está el doblez un poquito más abajo toda la vuelta por donde se marca el pliegue ¿vale? por esta línea vamos a ir cosiendo toda la vuelta ¿vale? ¿vale? Y ya está. Cuando lleguéis a la zona de las curvas, vais muy despacito o bien levantáis el prensatela y vais colocando para evitar que se formen pliegues. Si todo está correcto aquí no hay ningún pliegue ni sobrante. Entonces aquí que tenemos la unión, lo voy a levantar, aquí tenemos la unión, pasaríamos por encima y rematamos después del pliegue. Y lo sacamos de la máquina. Quitamos algún alfiler que haya quedado, cortamos ya el sobrante del bies. Y cortamos todos estos bordes que habíamos dejado cuando cosimos los bordes de los bolsillos. Todos estos recortes los vamos a ir tirando en la cesta de tela que podéis ver en el tutorial que está en el canal. Ahora, una vez que está todo el bies cosido, vamos a cortar también. Si nos hemos metido mucho con el bies y nos quedan aquí sobrantes, también vamos a ir afinando con la tijera. Ahora, eso lo comprobáis bien, sobre todo en la zona donde está el vinilo, para que luego no haya picos. Y ahora vamos a sacar el bies hacia el otro lado. Hacia afuera. Por toda la vuelta. ¿Veis? Aquí es donde estaba la unión, que habíamos hecho el doblez. Damos la vuelta y vamos a ir doblando el bies, colocando los alfileres. Lo vamos a hacer llegar hasta la costura. ¿Veis que está aquí la línea de la costura? ¿Vale? Lo vamos a ir llevando el doblez hacia esa costura. Si veis que no llega, tenéis que recortar un poquito. ¿Vale? De tela o de vinilo, para que dé bien la vuelta. Tener cuidado en la zona de las curvas, ¿vale? Que no se hagan frunces también en este lado. En este caso, no estoy utilizando pinzas, porque a la hora de coser la puntada escondida, son más molestas. Si en alguna zona, cuando plegáis, veis que hay como un bulto, ¿vale? Lo que hacemos es desdoblar y recortar un poquito más la tela que queda por dentro. Y así, una vez que tenemos todo el borde sujeto con alfileres, vamos a coger aguja de hilo. Y vamos a coger con puntada escondida todo el borde. Entonces, comenzamos escondiendo el nudo, ¿vale? Y ahora sí, ya vamos cogiendo el borde del bies y por fuera de la costura naranja que veis aquí, ¿vale? Justo en el bordecito, ¿veis? En el pliegue del bies. Y justo pegadito a la costura naranja. Cuando tiramos, se van escondiendo esas puntadas. Cuando llegamos al final, que tenemos aquí la unión, tenemos que empujar la parte del bies que está por debajo hacia adentro y terminar de rematar la costura. Ahí tiramos bien y rematamos. Una vez que está rematado, escondemos la punta del hilo y cortamos. De esta manera tenemos todo bien colocado. Por el lado de dentro también nos ha quedado todo bien. Y ahora vamos a poner el snap. Para ello tenemos las cuatro piezas que conforman el snap, el punzón y la pinza. Vamos a doblar en vertical para buscar el centro. Si queréis lo podéis marcar con un alfiler, pero vamos doblando así se queda la marca. Y a medio centímetro más o menos del borde, hacemos un agujero. Ahí vamos a poner el embellecedor. Vale, sale por aquí. Y ponemos la otra parte. Con la pinza vamos a apretar para que se quede sujeto ya el broche. Apretamos bien y ya se ha quedado sujeto. Y lo mismo hacemos del otro lado. Doblamos buscando el centro. O bien doblamos y apretando un poquito vamos a tener aquí la marca. Con el punzón hacemos la perforación. Ponemos el embellecedor. Aquí si queréis corroboráis para que caiga bien y cierre bien. Ponemos la otra parte. Y con la pinza volvemos a apretar el snap. Vale, ya tenemos las dos partes. Y ya se abrocha. Os voy a mostrar cómo se usa el estuche. En esta tirita de elástico lo que hacemos es colocar una bobina de hilo o bien las canillas de varios colores y con el botón lo sujetamos para que no se salga. Vale, y aquí llevamos la bobina. En la parte del fieltro lo que vamos a poder llevar aquí son alfileres o agujas también. Y en los bolsillos vamos a poder tener los hexágonos por ejemplo que vamos a coser en el bolsillo más grande y en el bolsillo pequeño bien podemos llevar las plantillas o podemos colocar también los hexágonos que ya vamos haciendo y una vez que tenemos todo colocado lo podemos llevar dentro del bolso. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y lo pongas en práctica. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas en redes sociales.